Caso Anaí, ayer a última hora fue liberado el profesor de matemáticas, aunque va a seguir vinculado en la investigación, en la causa. Ahora el foco está puesto en Marcos Bazán, el habitante de la casilla que se encuentra a metros del lugar donde fue hallado el cuerpo de Anaí. Leila, estás con toda la información desde el lugar. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Nos está escuchando muy bien. Bien, estamos con el doctor, el abogado de Marcos Bazán, el doctor Lucio de la Rosa, porque Marcos Bazán todavía no pudo declarar. Doctor, ¿por qué no pudo declarar todavía Marcos? En horas de la mañana la causa estaba en el juzgado de garantías número 4, producto de la libertad que se le otorgó al otro imputado, y hará una hora, una hora y media, está recién a disposición de la fiscalía. Me acerqué a la fiscalía, me transmitieron que una de las principales personas que está a cargo de la investigación está en un debate oral, en un juicio oral, y están tratando de agilizar ese juicio, los efectos de que se le pueda tomar la declaración y darme contacto con las actuaciones para que las pueda leer en forma pormenorizada. Ahora, el tema es que pedí y solicité también si podía entrevistar a mi asistido sin las actuaciones, al solo efecto de acelerar los trámites, y me dijeron que la disposición interna era que si el expediente estaba en mi poder, recién ahí iba a poder tomar contacto con mi... ¿Es normal que no se pueda hablar con el defendido antes de leer el expediente? En realidad, yo, el código de procedimiento habilita una entrevista previa con mi asistido antes de que preste declaración. La finalidad que yo buscaba era la de poder adelantar el trabajo y poder realizar la declaración lo antes posible. Pero bueno, los tiempos los está marcando la fiscalía, sigo los tiempos de la fiscalía, los respeto, pero sigo con la misma posición que va a prestar declaración y va a responder todas las preguntas de la fiscalía. Nos demoraremos más horas, estaremos hasta la noche, pero mi asistido va a prestar declaración en el marco de esta causa. Doctor, acá se han acercado amigos y conocidos de Marcos Bazán a decir que pueden testimoniar que han estado con él, que pueden dar fe de que no ha tenido nada que ver con la muerte de Anaí. ¿Usted los va a llamar a testificar eventualmente? Todos los testigos van a ser ofrecidos a la fiscalía, por eso el hecho de que no ofrecerlos por escrito, sino que Bazán preste declaración, que Bazán explique la situación, que Bazán responda las preguntas que le haga la fiscal y que Bazán ofrezca a estos testigos a los efectos de que la fiscalía tiene la obligación de evacuar citas. Esto es, todo lo que el imputado refiere al marco de la declaración indagatoria debe ser evacuado por la fiscalía. Cualquier afirmación que vierta en el marco de la declaración del imputado debe ser investigado por la fiscalía para tenerse por cierto o por falso. Esa es la labor de la fiscalía. Doctor, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, ustedes lo escuchaban. Todavía hay muchas cosas para investigar y hay muchas pistas todavía. No es esta la única. Ustedes.